El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado ofrece cursos de náhuatl con el propósito de seguir preservando esta lengua materna en la entidad, informó el titular de esta dependencia, Florentino Domínguez Ordóñez. Nosotros particularmente con los Icatlacs tenemos instrumentados varios cursos de náhuatl, que incluso debo de decirles que les gusta mucho tomarlo la gente joven. Tenemos en los Icatlacs, particularmente el de Chautenpan, tiene muchos cursos en náhuatl, el de San Francisco Tetlanocan también. Y bueno, es una manera de mantener vivo nuestro lenguaje, nuestro idioma materno, porque ahí no solo va el idioma, sino todo un acervo cultural. Además, promueven otras especialidades en materia gastronómica para recuperar la cocina tradicional. Iremos a llevar nuestros dos platillos ganadores a Oaxaca, a competir en la primera semana de septiembre, para ver si nos podemos traer el primer lugar, compitiendo con toda la cocina del país, que tiene autenticidad. Para identificar los hablantes del náhuatl en la entidad, a través del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, realizan censos de población. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Altagracia Corona.